Estamos desarrollando esta tarde, inaugurando el modelo de Naciones Unidas CUTMON, que es un modelo pedagógico estratégico buscando desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo frente a las problemáticas que afectan al mundo y que también afectan a la población local. Buscamos crear conciencia, reflexión, un pensamiento crítico. Buscamos que ellos entiendan que ellos hacen parte de este mundo globalizado y que también tienen un compromiso social frente a lo que se vive y necesitamos que ellos también se comprometan con esas necesidades que hay a través de la parte académica. Son debates, son unos debates donde los estudiantes desempeñan el rol de delegados de las Naciones Unidas frente a unas problemáticas específicas que van a trabajar en las diferentes comisiones. Y de allí tratarán ellos en el transcurso de los dos días, tratarán en buscar las soluciones a esos problemas. De esta manera estamos buscando crear en ellos un pensamiento crítico y reflexivo frente a esos problemas. El evento es primordialmente desempeñando roles académicos, aprendizaje para la gente. Es un modelo de Naciones Unidas en el cual hay ocho comisiones, se debaten diferentes temáticas, derechos humanos, desarme y seguridad, economía. Manejamos esas ocho comisiones y son más de 215 delegados y la idea es llegar a soluciones, cada uno desempeñando un rol diferente, un rol de cada país y los países tienen políticas diferentes. Por ende, se tienen que llegar a soluciones en conjunto y que por votación esas soluciones pasen y puedan convertirse en proyectos de resolución. Aproximadamente son 14, 15 colegios, contamos con la asistencia del Hispanoamericano, del Santo Ángel de la Mañana, del Santo Ángel de la Tarde, del Calazans Pereira, Calazans de Bogotá. Contamos con el gimnasio Los Almendros, con Paraíso Antares, con Santa Teresa, con algunos otros más que afortunadamente aceptaron nuestra invitación y estuvieron hoy presentes y estarán presentes el día de mañana y los otros dos días también. ¡Gracias!